Oje, vuelveme a ver si tengo silla, me lo pasó. A ver, a secote. Recién mañó. Ya había recijado. Es mojadísimo. Mira cómo tengo el pelo todo humo y hoy vamos. Ay, Dios mío. Ay, me voy a de... Bueno, como quiera me voy a dar una baña de pie a cabeza, pero... Ay, dime. Creo que se mojó el póster un poquito. Estaba bonito el póster. Que esto era más malo, no trae mochila. Deje traer una mochila. Si le pasa prancha esa regla. Sí, ¿no? Sí, obvio. Bueno, eso lo dice a Laura. Oh, el cabello todo mojado. Tenemos el cabello todo mojado. Y yo estoy mala de poesía. Imagínate ahora con la lluvia. Tú ves que había charco grande de agua ahí, ¿cierto? Yo como yo todo. Te peinaste. No, mira por la nariz. La nariz. Ay, la nariz. Está sangrando. Ay, hombre. Me voy a quitar los zapatos. Ay, a mí no se me mojan, por cierto. Tengo botas. Yo me mojé como un desgraciado los zapatos. ¿Tú tienes un poquito un poco de papel higiénico, la lente? Ah, sí, papel. Ah, sí, tengo papel. Sí, yo tengo papel. Está para allá. Suerte que yo tengo botas puestas, porque si no se me hubieran mojado todos los zapatos. Está mojadito. Ay, la crez. Es una desmota de psicote, por suerte. No suda mucho de los zapatos. No, no. Está ahí. Espérate, carmes. Esto está abierto y bueno. Ah, sí, pero no tiene nada. Lo voy a dejar de decoración. ¿Qué es para volar? Eso para taparlo. Tú sabes, los japoneses se me van dando vainas raras para tapar vainas. Lo voy a dejar de decoración en el escritorio. Me encantó el viaje. Me encantó. Para ver, el último viaje. Pasé el último viaje y me encantó. Para él. Ay, mi caetera. Me encantó el viaje. Me encantó el viaje. Me quedé con $1,400 pesos. ¿Cuánto gastaste? No sé. O sea, yo tenía $2,000. Me quedé con $1,400. Y las monedas, que no sé cuánto hacen. Yo gasté $1,500 pesos. Gasté como $1,500 pesos. Dame el sticker. Ahorita se aplastan los stickers, por favor. Sí, así. Ay, yo lo... Sí, coquetísimo. Prove sticker de 15. Esto lo voy a usar para un video. ¿Qué es eso? Una consola. Ah, qué chulo. Esa es la consola que decía para hacer el video. Tiene 26 juegos, pero la voy a probar para hacer... Un unboxing. No. Hay lácteos. ¡Malicia! Te vas a parar el poste, le vas a pagar la música en este. Exactamente. Le vas a parar la mano para el poste. Uff, Dios mío. Ya se me hizo el pelo, ya está en ello. pasa que uno no podía durar mucho caminando porque tenía cosas que se podía mojar, por ejemplo el póster que al final creo que se mojó un poquito, quiera Dios no se iba a mojar mucho pero se mojó un poquito si ponlo ahí, tengo demasiadas cosas como estoy yo, estoy mojadísimo esa media está un poco grítica no solo me falta comprar una botella de agua y si no paramos la misma parada voy a jugar en las maquinitas y ya con esto terminamos el vlog de vegano vamos a morir